Buenos días. Doctor Francisco José Laudio, uniós gobernador del Valle del Cauca. Honorables miembros de la Academia de Historia del Valle del Cauca, Doctor Luis Antonio Cuella, Doctor Rafael Salazar, Doctora Luz Adriana de Cancún-Rosa, Secretaria de Cultura del Valle del Cauca, Doctora Catarina Rebollero Borrero, quien dirige la colección de autores venecaucanos. Es un honor el haber obtenido el premio por Isaac en poesía con el libro de mi autoría Salmodia de los Días Tristes. Celebro que la administración actual en manos del Doctor Francisco José Laudio, uniós, haya dado nuevamente vida a este proyecto literario que por más de tres años permaneció en silencio. No mismo la Doctora Catalina Rebolledo, que sé que ha trabajado incansable en este asunto. La cultura de Santiago de Cali necesita dirigentes dinámicos que amen, vibren y trabajen por lo que hace él que nos enaltecen y no nos permite sucumbir a las frivolidades tan propias de nuestra ciudad. Agradezco a los amigos, a mi familia, a mis esposos y rescatos, a mis hijos, Juan Carlos, Andrés Felipe, Sancia Lorena, a Juanita, por acompañarme en esta ceremonia tan importante, a la Junta Directiva de la Fundación de Poetas Venecaucanos por su apoyo y solidaridad. Quería agregar a esto que siento mucho que el poeta Horacio Benavides siempre que se ganó el premio la segunda mención de honor, no la hayan aceptado. Siempre es un honor, una mención de honor. Yo me gané diez menciones de honor para poder llegar a este premio del Valle del Cauca y de la colección de actores de picaucanos. Por ahí dicen que el que persevera al canto. El libro de poemas con el cual participé es un libro escrito en el 2010 y trabajado todo desde el 2010 para hacer de este libro una obra digna de participar en este concurso. Inicialmente el libro se llamaba Poemas para Olvidar que Existen. Después, por cuestiones de gusto, aparece la palabra salmodia, que son cantos alegóricos a los salmos, así lamentos, y prefiero colocarle entonces salmodia de los días tristes. Son poemas muy cortos, escritos en prosa poética, de los cuales voy a compartirles tres poemas. Solo espero la sed. La heredad de la lluvia y el aullido de los perros en la ciudad inmóvil Dura la noche como el infierno de los hombres que caminan sobre sarsas y a fuego lento mastican su cólera. Al otro lado de la luna, el azar y la muerte, soñando que todo cambia como el mar, que mi canto es de púrpura como la embriaguez de las casas vacías, y la palabra curva como un amor oscuro, adversa como la voz de los lobos. Perdida, dejé de soñar con el milagro del polen y el hijo que en silencio me llama. Ahora me sostengo en mi propio abismo, yo desgarraré los velos, y si llega Dios con su gota de fuego, no comeré de sus frutos, solo espero la sed, el vacío de las calles, al lobo devorándose las dañas, en la estación vacía. A orillas de la noche, un segundo poema. He olvidado que hubo un verano donde todo era tan simple, que inventarse las palabras era descubrir la mirada de los pájaros persiguiendo mi cabello. No sé si era feliz, pero amaba los inviernos, los poemas de mi padre y su antigua profecía. A orillas de la noche, el aretazo de los murciélagos, esa jauría de ojos mostrándome el asfalto, para que el canto si no encuentro el origen del mundo, para que tanto amor si todo es tan frágil, ni un solo pájaro me otorga su balullo de sílabas, ni la salamanda instaura su naufragio, solo la fe, el pozo insondable y el púrpura silencio murmullo de los tragafuegos. abierta me cuido del maná que cae en el cielo, del insaciable ojo que me diga. Mil gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!